Saludos, soy su facilitadora, la señora Díaz y estaremos visitando. El curso Módulo Instruccional Virtual aplicado al modelo Azure en un adiestramiento sobre las inteligencias múltiples. En este tutorial vamos a explicar cómo será la navegación en este módulo instruccional. Ya luego de haber hecho su registro al curso, la página que le va a aparecer es la de clases que va a ver en el panel a su izquierda. El curso Módulo Instruccional Virtual va a encontrar el enlace al curso, oprime el mismo y aparecerá un mensaje de bienvenida donde encontrará un boqui. Puedo oprimir el enlace del boqui y escuchar el mensaje que le va a ofrecer que lo dirige directamente al espacio de lecciones. Sin embargo, les voy a mostrar que encontrará en el enlace de noticias que aparece luego de bienvenida. Aparece el tutorial que está participando en este momento, el enlace a blog y cada noticia importante que debe conocer respecto al curso le va a aparecer en este espacio. Oprime el botón de lecciones y podrá acceder el manual del participante, que puede oprimir aquí y verlo. También puede ver otros recursos en el espacio que se provee a la derecha. Cualquier recurso que sea ofrecido en cada tarea o cada parte importante del curso va a aparecer en el área de recursos. Podemos acceder nuevamente al espacio del tutorial y se va a observar el espacio de plataforma y luego el foro de presentación que se completará luego de haber completado este tutorial. Cada tarea está distribuida por días. En este espacio se proveerá por día cada una de las tareas que debe realizar. Es importante que cumpla con cada una de ellas porque tienen fechas límites. En este espacio, si usted completa cada una de las tareas, verá que si oprime el botón que dice próxima sección, podrá ir a la próxima tarea indicada. Así puede seguir la secuencia correcta y completar todo al tiempo indicado. Si oprimimos tareas del día 2, vemos que en este momento no hay tareas, pero las puede completar a la medida que aparezcan cada una de ellas. Es importante que conozcas que también tienes un enlace que te lleva también directamente a los trabajos y te indica la fecha de comienzo, fecha límite, cuándo fue asignado, si está asignado, si todavía no está vigente, la puntuación máxima de cada tarea y el total de puntos que debes obtener y el porciento que obtuviste. También se envía si está calificado y si fue enviado por el facilitador. Este espacio de calendario te provee una idea clara por fechas de lo que debes realizar según cada taller. El libro de calificaciones te identificará cada una de las calificaciones que has recibido para que tengas una idea clara de las calificaciones que obtuviste. Recursos, donde se proveen las rúbricas del módulo instruccional y los tutoriales que te ayudarán a completar el mismo. Vas a ver el espacio de estudiante, en este caso no aplica el de padres, los profesores que en este caso es su profesora de un día y la asistencia. Es importante que para completar este módulo instruccional de forma exitosa participes regularmente del mismo. De igual manera, deberás completar las pospruebas con un 85% para poder aprobar el mismo. Luego de la asistencia tienes el espacio de foros donde cada uno de los foros será publicado. Grupos, en caso de que haya alguna tarea donde necesites comunicarte con tus compañeros y realizar alguna revisión de pares, aquí es que vas a poder acceder. El chat, que ya tiene el espacio de dudas y preguntas, donde puedes comunicarte con tu facilitador o puedes comunicarte con tus compañeros para aclarar cualquier duda. El wiki, donde pueden colaborar de forma interactiva en el mismo espacio. Si deseas salir de la página, simplemente oprimes el botón a la derecha que dice ayuda o terminar y oprimes terminar. Y ya habrás salido de la página. Mucho éxito y espero que completes el foro de discusión de participación para que puedas presentarte a tus compañeros. Muchas gracias.